Bueno, vamos. La pobre tío. A ver si estoy en el pico, tío. Nena, ponte con la toalla así. Para que no me entre el viento, vengo. Esta es la primera vez más posible, esta es la primera vez más posible viento. Ahí. Así. Ya está, ya está. Párate, 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 no le metas la mano. No tiene la voz, espera. Vale, primero me vas a encargar de esto. A mi niño. Ay, yo estoy raro aquí, bailo. No puedo hacerlo. ¡Tu puta madre! No pasa nada, no pasa nada. Te enganchó la hija de puta. Ay, no pasa nada. ¿Cuándo vayas? Hija de tu madre. Cuál de la toalla, arriba a mí no, mariposa de mierda. ¡Wow! Esto, mira. No pasa nada, aquí estamos ayudando. Un salto, perfecto. perfecto no te reflejes colegas si la pobre ya esta vale 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 ahí esta ya estamos salvando hay las lenguas dale sácalos sácalos todos ya esta ahí esta ahí pobre niño lo tienes todo enredado por todos lados vale 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 ya esta sale lo primero vale nene nena ya lo soltaste ya quítate 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 ahí esta ah pobre dios esos son gajes del oficio manita esos son gajes del oficio manita no 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 no